Sábado 26 de febrero, 2022, estamos en la base del Cerro Catedral en Bariloche, Patagonia, Argentina. ¿Por qué? Porque allá al fondo se está desarrollando el tradicional almuerzo de los costillares, de los corderos patagónicos, por supuesto. Todo esto en el marco del Encuentro Internacional Harley-Davidson que organiza Sergio Estefan, con la ayuda, por supuesto, de Martín Farpán. Ha sido un encuentro extraordinario, lo hemos pasado bien. El clima no ha acompañado mucho, ha estado frío, ha habido llovina, pero la verdad que eso no importa cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse y de reencontrarse con tantos amigos en torno a esto que es la pasión Harley-Davidson. Antes de llegar hasta el Cerro Catedral, la vuelta de rigor, de estilo, por el centro de San Carlos de Bariloche, para que también todos los visitantes que están en esta ciudad, en este fin de semana largo de carnaval, puedan apreciar, puedan disfrutar, puedan fotografiar, puedan filmar. Una caravana de casi un centenar de motos que ha venido hasta el sur de la Argentina. Luego de pasar por el centro de la ciudad, encaramos hacia la base del Cerro Catedral. Una caravana fantástica, hermosa, de esas que nos gustan a nosotros, a buen ritmo, y obviamente despertando la curiosidad de toda la gente que está en esta ciudad. ¡Gracias! 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 Lo estamos pasando muy, pero muy bien. A los anfitriones no se les ha escapado un solo detalle. Los corderos patagónicos, ni hablar, como siempre, extraordinarios. Bueno, basta de chachara, basta de palabras, y quedémonos con esto que nos gusta, que son las motos, que es el ambiente Harley, y también, por supuesto, con la música. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!